Porque vamos a revisar ahora nuestra cuenta de Twitter y específicamente vamos a revisar la publicación de hace unos minutos de la cuenta de Pampichi News, nuestros buenos amigos allá de Amatitlán. Camión volcado en carretera, vuelta al lago, esto en Amatitlán, sector de Planta Laguna, dice. Mucha precaución en esa área, no se reportan víctimas mortales afortunadamente y muestran las fotografías de todo el producto que llevaba este camión de carga y cómo quedó tirado en ese lugar. Hay otras fotografías, por ejemplo, esta es más que evidente, más que elocuente. Afortunadamente, repito, gracias a Dios, no se están reportando personas muertas, tampoco personas lastimadas, no hay necesidad de trasladar a ninguna persona a un hospital. Así que tómenlo muy en cuenta, si usted es de las personas que utiliza esa carretera, seguramente va a encontrar congestionamiento vehicular porque, sobre todo, cuando lleguen las personas que se van a encargar de la limpieza del lugar y de retirar este vehículo que quedó a la orilla de la carretera. Pero hay que recordar que cuando hablamos de esa carretera, pues apenas es de un carril en cada dirección. Así que, repito, esto podría provocar congestionamiento, aunque también hay que recordar que no es una carretera que sea utilizada por muchas personas. Esa es la información más destacada a esta hora, revisando nuestra cuenta de Twitter. Así que, repito, una